Como el debilitamiento de la economía, que vamos a citar algunos ejemplos, al final lo que hace es preparar proyectos que son finalmente autoritarios. Pero no solamente porque son la antesala de mayores medidas coercitivas, sino que por lo general los proyectos, una mirada autoritaria de la sociedad, conlleva una economía debilitada. Y esto que estoy diciendo puede ser mejor comprendido si nosotros apelamos a los estudios de diversas instituciones que en los últimos años han llevado a cabo y han hecho regresiones institucionales en cuanto se refiere a datos precisos que se tienen inclusive hace más de 100 años. Lo que nosotros podemos ver es que cuanto más una economía es libre, es decir, exista más economía de mercado donde la libre disponibilidad de la propiedad privada, el registro que estabas hablando, por ejemplo, en la nota anterior, los registros públicos realmente sean una garantía para que se puedan realizar mayores actividades comerciales y sean al mismo tiempo un garante de los derechos de propiedad. Todo esto hace que por lo general, y es una tendencia hoy ya demostrada, los países tiendan a crecer. Y los países crecen en términos económicos porque en realidad son sus individuos, las personas de carne y hueso, las empresas, las que pueden invertir y ahorrar. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos en contraposición a estos datos? En donde más libertad económica implica mayor crecimiento, más libertad económica significa mejores puestos de trabajo, más libertad económica, entendida como la autonomía del individuo frente al poder de los gobiernos, tienden inexorablemente a crear mejores condiciones de vida. Lo contrario de lo que nosotros estamos diciendo ahora es precisamente la ausencia de ciertos derechos que están relacionados a la propiedad privada, al registro de los terrenos, al registro minucioso finalmente por parte de aquello que nos pertenece. Y ahí es cuando la mente autoritaria, y esto también está bastante hoy estudiado, lamentablemente no es comprendido y si es comprendido lo dejan de lado. Esto ocurre mucho incluso en nuestros centros de estudios, donde lamentablemente se desconsidera, por ejemplo, que cuanto más Estado o cuanto más regulaciones, malas leyes, más impuestos, más monopolios, existan, la tendencia es que los individuos tengan menor capacidad precisamente de movilizarse. Y eso es lo que se denomina la concentración del poder político. Si el Estado crece con más impuestos, con más leyes absurdas, como la que ahora, por ejemplo, estamos desayunándonos con este proyecto del Ejecutivo que habla de una ley de emergencia sanitaria, que tuve la oportunidad hoy hace unas horas nomás de leer todo por qué me pasaron, refleja allí que por lo visto nosotros todavía no hemos podido deshacernos de una serie de elementos que son de carácter autoritario, en donde obviamente no se toma en cuenta el análisis del derecho comparado, porque ese proyecto, en concreto, nomás para citar de manera así bien precisa, ese proyecto, por ejemplo, se nota que es una copia de algún documento relacionado a emergencia sanitaria, pero que los proyectistas se olvidaron de algo muy importante, que ese proyecto, que está, digamos, con la minuciosidad en cuanto se refiere a los reglamentos, en cuanto se refiere a los artículos, no está en relación a nuestra Constitución. Y en consecuencia, un decreto, como es lógico, y esto cualquier estudiante de derecho, incluso estudiante de último año de nuestros colegios y nuestras escuelas, saben, en el orden de prelación de las normativas, la Constitución es precisamente la cúspide, el vértice por el cual decaen las demás reglamentaciones o normativas. En consecuencia, lo que nosotros estamos asistiendo en el Paraguay es a una tendencia muy delicada y peligrosa, por el cual estas restricciones, por ejemplo, que se están llevando a cabo hasta las 8 de la noche, lo único que hacen es aflorar y elevar el grado de discrecionalidad, incluso de arbitrariedad de nuestros agentes, por ejemplo, policiales. Y de esa manera, muchas familias se ven afectadas. ¿Por qué la persona que trabaja como lomitero, el bodeguero, las personas que están en las actividades, por ejemplo, relacionadas a decoraciones, de fiestas, ahora prácticamente ya no pueden tener un ingreso o están prácticamente, como se dice, en una situación de quiebra?